El excarcelado político Hansel Vázquez dijo que la unidad entre los distintos sectores se debe de hacer con conciencia y transparencia para derrotar al partido frente sandinista en las próximas elecciones. Sí cree en la unidad y piensa que la unidad es lo único que va a lograr que saquemos verdaderamente al dictador. Sin embargo, esta unidad debe hacerse con conciencia, esta unidad debe hacerse con la suficiente dignidad que cubra el pueblo nicaragüense. Es necesario conversar entre todos los sectores, asincerarnos, ponernos a platicar verdaderamente de qué es lo que necesitamos y qué es lo que deseamos. Hace poco un organismo sacó 20 puntos que son los que se supone que todos concordamos y si bien es cierto esos 20 puntos están bien. Sin embargo, hay un punto general que creo que todos los nicaragüenses necesitamos y deseamos que es la reforma integral del sistema. El problema en Nicaragua no es únicamente Daniel Ortega, sino que el problema en Nicaragua es un sistema corrupto que tiene años de haber sido establecido y a eso es a lo que apostamos todos los nicaragüenses y sobre todo las generaciones jóvenes. En base a eso y discutiendo una reforma general del sistema nicaragüense y de la corrupción que hemos vivido durante tantos años, creo que sí podemos fomentar y lograr alcanzar esa unidad. El manifestante dijo que funcionarios que han estado por año han ocasionado corrupción en las instituciones, por tal motivo deben de ser renovadas por los jóvenes estas entidades. De hecho el adultismo produce corrupción y eso es algo que hemos vivido durante años. Personas, magistrados, ministerios que han estado ahí durante mucho tiempo, sin embargo creo que es el momento de que sean replanteados, de que sean reformados. No podemos dejar en el Estado todavía cúmulos de orteguismo, no, debe ser una reestructuración completa y la justicia sobre todo debe ser alcanzada en esta nueva Nicaragua. Y para que la justicia sea alcanzada, obviamente el cambio de todos esos funcionarios públicos debe ser algo inevitable. El pueblo nicaragüense en este momento creo yo que se está tomando el tiempo para darse cuenta verdaderamente de lo que necesita y desea políticamente. Pasamos una trayectoria de lucha, continuamos en ella, sin embargo este es el momento de reflexión para darnos cuenta verdaderamente hacia dónde queremos llevar la nueva Nicaragua. En el periodo post-Ortega, cuando termine el orteguismo, cuando logre vencer la democracia, qué es lo que vamos a hacer como nicaragüenses y qué es lo que necesitamos. Creo que ese es el planteamiento que recorre dentro de toditos las organizaciones, los organismos y la estructura que hasta este momento hemos logrado organizar. Noticias 12, Armando Amaya. Noticias 12, Armando Amaya.